este youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para que no estamos aquí en la portada o estamos en mi móvil y quiero enseñar una cosa que mucha gente me está viendo en tocas de mis amigos daniel daniel word que es un youtuber mi primo jelai creo que es un canal youtube pero quiere hacérselo y es como grabo esta camarita que estáis viendo aquí y esta aplicación se llama móvil de la que tiene aquí está que es móvil for samsung ahora pero no soy compone de esto le damos ajuste a lo que es tú vale hay dos cositas por hecho y aquí te pone su consultante al tomar de una cámara fruta la poda poner en círculo lo veis lo veis el círculo que se ve un poquito feo o encuadrado que es como me gusta así si no sale y queda habilitado que para que parezca que más el micro micro es bastante fácil lo veis aquí aquí grababa el audio pero lo ve la verdad bueno así que vale para que no sepa el uso cuando se descarga la play story que eeeeh y y se ve el vídeo vale no acaba el vídeo todavía tienen que instarse esta es la parte del vídeo y voy a subir fernanflo ahora mismo o sea este vídeo lo hice ahora y vamos a empezar ahora con el auténtico vídeo ahora le voy pues bueno ya estamos aquí en fernanflo vamos a jugar un poquito voy a hacer como llegó la cámara la cámara vamos a jugar ya no yo voy a ir y vamos allá vamos a jugar ay 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 No. ¡Ah, no! ¡No! ¡Vamos ahora! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.